muy buenas che hoy les traigo un tema que me preocupa mucho y creo que a ustedes también debería preocuparles junto a valentia medical los fabricantes de estas mascarillas desechables me pareció muy importante hablarles de este tema que básicamente cuidarnos es muy importante pero cuidar el planeta que habitamos es tan importante como cuidarnos a nosotros mismos porque si no dónde vamos a vivir y de eso vamos a hablar en el día de hoy pero mejor para empezar el vídeo me pongo cómodo está bien lo de cuidarnos está bien lo de el miedo que le tenemos al virus de querer cuidar a los nuestros pero me preocupa mucho todo lo que ha avanzado en la producción de los residuos plásticos contaminantes y la situación es preocupante y quiero compartirles un poco mi preocupación y quiero que también ustedes se hagan eco de lo que van a ver en este vídeo y realmente es muy importante que si les interesa todo esto lo compartan lo puedan ser ustedes quienes hagan de distribuidores de toda esta información porque este vídeo lo hago para ustedes pero también para que llegue a mucha gente porque les vuelvo a repetir que estamos viendo en los medios constantemente que usemos mascarilla pero no sabemos a dónde va esa mascarilla no hay métodos de reciclaje de esas mascarillas y sobre todo hay mucha gente sucia que está tirando la mascarilla en cualquier lado las vemos y seguramente ustedes también las vieron en la calle en la vía pública tirada en cualquier lado estuve yendo a pasear por valencia y hay gente que es tan sucia es tan cochina que como si fuese un premio la deja en los carteles colgada como trofeo para decir yo estuve aquí o sea es que verdaderamente estoy indignado con este tema y también quiero hacer un poco de escuela sin ser titulado para esto pero me parece muy importante que hablemos acerca de cómo debemos reciclar por lo menos las partes que son reciclables y además que la mascarilla no quede tal cual como nosotros la utilizamos para que esto no cause los estragos que está produciendo en la naturaleza no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Un video muy interesante sobre el tema. En el caso de las mascarillas desechables, sabemos que hay otras mascarillas que son de 10 usos, 20 usos, 40 usos, las lavables. Es muy importante que tengan filtro porque si no, no tienen ninguna importancia. O sea, la mascarilla, como bien saben, es un producto que se utiliza para proteger al prójimo. Porque en realidad lo que hacen es, a través de un filtro, proteger a los demás de si nosotros estamos enfermos. O sea, esto lo que hace es proteger desde el interior hacia afuera. Pero es muy importante que lo usemos todos porque si no, no tiene ningún sentido. Ahora, esto, si lo usamos para ir al supermercado o 10 minutos, la podemos conservar. Hay distintas formas de conservar. Y de eso quiero hablarles en el día de hoy. Por eso es que quiero que sepan, yo tengo un método que es bastante sencillo. Es importante que cuando se saquen la mascarilla no la tomen del interior, sino que la tomen de los elásticos, que para eso los tiene. Que la cierren, la plieguen hacia adentro y entonces la vuelvan a plegar. Y de esta manera el interior va a estar protegido. De esta manera. Y después usan los mismos elásticos para guardarla. Y de esta manera no tienen que llevar más que la mascarilla para poder guardarla en el bolso del pantalón. Ven, de esta manera ya queda guardada para que no necesiten más que esto. Y entonces yo la suelo llevar así en el bolso del pantalón. Este es un método, pero si ustedes quieren un método más prolijo, porque bueno, así se les arruga o el filtro se les estropea, también lo hay. Con una servilleta de papel lo que podemos hacer, si la llevamos es también, sin tocar la mascarilla, el interior de la mascarilla, lo ponemos sobre la servilleta de papel y cerramos la servilleta. Y entonces de esta manera podemos llevar en el bolso, también la podemos doblar, eso no hay problema con doblarla. Y de esta manera la podemos llevar de una manera súper práctica y la podemos llevar en el bolso. Entonces, una vez que hablamos acerca de cómo extender la vida útil de las mascarillas desechables, en el caso de que sea esta la elección de ustedes, me gustaría también hablarles acerca de cómo se puede reciclar esto. No hay mucho sobre el tema del reciclaje de las mascarillas, la realidad es que depende del país cómo la recicle cada país, pero sí les puedo contar que hay algo muy importante, vamos a estar viendo algunas imágenes acerca de la problemática que hay en el medio ambiente, acerca de sobre todo el tema de los elásticos. Y entonces, para los elásticos es muy importante que a la hora de tirar las mascarillas nos ocupemos de separarlos. Y además el elástico es una de las piezas que la industria del reciclaje en muchos países, sobre todo acá en Europa, sí se ocupa de reciclar, porque las mascarillas con el tema del filtro, de que una parte esté la otra parte no, hay todo un tema con el reciclaje. Pero los elásticos sí podemos separarlos de esta manera, vamos a tirar y nos quedamos con el elástico, entonces por una parte y la mascarilla con el otro. Entonces si separamos esto, lo podemos tirar acá en España, por ejemplo, a la parte de envases de plástico y la mascarilla la tiramos lamentablemente a la basura común, porque en estos momentos no se está reciclando. Les pido esto encarecidamente porque hasta hace poco ni yo lo sabía. Las mascarillas, a pesar de que son muy buenas para evitar el contagio del coronavirus, del COVID-19, no son reciclables, no pueden echarse a ninguno de los contenedores reciclables. Tienen que echarse a los contenedores de basura general. Así que es muy importante esto porque si no estamos haciendo las cosas mal. Bueno, y esto básicamente era lo que quería compartir con todos ustedes. Yo sé que el tema del coronavirus y el tema de las mascarillas es un tema que está en boca de todos, pero creo que el tema del medio ambiente es un tema que también debemos cuidar entre todos y me gustaría que nos ocupemos de él. Así que les pido por favor nuevamente que compartan este video con todas las personas que creen que necesiten saberlo. Les voy a pedir como siempre que se suscriban a mi canal para más contenido como este, para contenido de viajes y todos los videos nuevos que les estoy compartiendo día a día. Les agradezco mucho por llegar hasta el final de este video y como saben estoy muy contento de poder compartirles mi propósito de este canal que también es mi propósito de vida, el de vivir feliz cada día porque lo importante no es el destino sino el camino. Así que disfrútenlo por favor, yo estoy haciendo lo mismo y estoy muy contento de compartir esta información con todos ustedes porque me parece vital, saben que para mí es algo muy importante lo de difundir este tipo de contenidos y apelo a todos ustedes para que llegue a muchas personas. Esto es muy importante para mí y espero que también lo sea para todos ustedes. Muchas gracias por llegar hasta acá y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!